Soy el Mayor General Gerardo Melo Barrera, Comandante de la Primera División del Ejército Nacional. Hoy me encuentro muy complacido en compañía del Estado Mayor de la Primera División, celebrando un aniversario más de esta unidad insignia. Para mí y para todos los héroes, hoy rendimos homenaje y que han sacrificado su vida para poder lograr que se tenga esta tranquilidad en esta región tan importante del país. Acá, en esta vasta extensión del territorio nacional, se produce el 16.5% del Producto Interno Bruto. También el 91% de las salidas del carbón son producidas aquí. Tenemos rutas importantes del sector turístico en una nota importante para esta región. Desde acá, estamos trabajando y continuaremos trabajando con las unidades con mucha fe en la causa. Patria, honor, lealtad. ¡Ajujo!